Justamente hoy, recibiendo a quienes han tenido que dejar nuestro país en busca de mejores oportunidades, pues queremos recibirlos con este programa, el diputado amigo, diputada amiga, que es un programa de la Cámara de Diputados implementado por la Comisión de Asuntos Migratorios, que la idea es estrechar un vínculo, un lazo con los paisanos y las paisanas que llegan en estas fechas a nuestro país. El objetivo de este programa es dar a conocer la información básica sobre sus derechos, en cuanto a impuestos, internación temporal de vehículos, un bosquejo general sobre todos estos temas que consideramos de interés, pero además también este año estamos implementando un formato de quejas y denuncias, que es lo que pretendemos con este formato, poder incidir en mejorar la atención que se brinda para nuestros paisanos. Sabemos que en el trayecto hacia sus lugares de origen muchas veces se encuentran autoridades de distinto orden, de distinto nivel, pues que no necesariamente actúan con toda honestidad y que finalmente su comportamiento no es el más adecuado y creemos que es importante estar enterados, es por ello que estamos entregando este formato de quejas y denuncias con los datos para que puedan hacernos llegar la información, resolver en su caso o tener el antecedente de dónde se están presentando irregularidades a lo largo y ancho de nuestro país. Y también estamos entregando una calcomanía, que el año pasado no teníamos la oportunidad de hacerlo, con el logo del programa y con ello pensamos que se puede inhibir un mal comportamiento por parte de las autoridades al saber que ya ese paisano o esa paisana conoce sus derechos y sabe dónde denunciar. Encontramos que hay una disminución, todavía no tan considerable, pero que creemos que se va avanzando poco a poco. Creo que mucho tiene que ver el hecho de que haya mecanismos cada vez más fluidos para presentar quejas. No dejan de suceder situaciones irregulares, no deja de, en muchos de los casos, las policías pedir sobornos o parar sin ninguna causa y amedrentar y hacer, pues ahí pasar un trago amargo a las familias que viajan por nuestro país. Sin embargo, creemos, hoy hicimos un sondeo también con las familias que han estado llegando. No hemos detectado todavía alguna queja que de manera directa nos hayan presentado, pero bueno, todavía falta un largo camino por recorrer. Van entrando al país prácticamente y bueno, lo que esperamos es que no se presenten esas irregularidades y que finalmente, si se presenten, tengamos conocimiento y podamos actuar en qué lugar, qué está pasando y qué autoridad las está cometiendo.